Muy buenas noches, pueblo hondureño. Yo soy la doctora Sonia Reyes y el día de hoy vengo a compartir con todos ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Recordarles que el Gobierno de la República ha puesto a su disposición las brigadas contra el COVID. Esta es con el propósito de acercar la atención hasta su hogar, hasta la puerta de su casa, y así evitar las complicaciones y evitar las muertes por esta pandemia. Para el día de mañana, el 28 de julio del 2020, estas brigadas van a visitar en el Distrito Central la Colonia Nueva Era, Colonia Unidad y Fuerza, Colonia Linda Vista, Colonia Francisco Morazán. También estarán por la Aldea La Soledad, Aldea Manzanales, en la Colonia Izaguirre. Van a visitar la Colonia Suyapita, Colonia Miramesí, Colonia Montes de Bendición y también pasarán por la Villa Campesina. En el Departamento de Cortés, en San Francisco, estarán en el Centro, en Barrio Los Mejía. En Choloma van a visitar el Centro Comunal Vijao, en Santa Cruz, Agua Azul, en La Lima, la Colonia Tela y Colonia Los Pinos. También van a visitar en San Manuel, las Brisas del Plan. Por Omoa, estarán en el Barrio Las Acacias, en Potrerillos, Poder Ciudadano 1 y 2, y también en Gracias a Dios. En Villa Nueva van a visitar Real del Pueblo y Colinas de Suiza. En Cuento Puerto Cortés, ellas van a presenciar el Hospital Móvil, en el Barrio Camporrojo y en Barrio San Ramón. No olvidemos abrirle las puertas a las brigadas contra el COVID-19. Pueblo Hondureño, hoy 27 de julio del 2020, el Laboratorio Nacional de Virología ha procesado un total de 1,213 pruebas de PCR para diagnóstico de coronavirus. De estas, 465 nos dieron un resultado positivo y 748 un resultado negativo. La distribución de estos 465 nuevos casos a nivel nacional está de la siguiente manera. 199 en el Departamento de Atlántida, 142 en Cortés, 92 en Francisco Morazán, 8 en Lloro, 4 en Cortés, 4 en El Paraíso, 6 en Valle, 5 en Choluteca, 3 en Santa Bárbara, 1 en Comayagua y 1 en Intibucá, para un total de 465 nuevos casos. Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de 50 compatriotas por coronavirus. De estos, tenemos 10 fallecimientos en Choluteca, 8 en Olancho, 9 en Colón, 7 en Francisco Morazán, 6 en Gracias a Dios, 4 en La Paz, en Cortés, 3 fallecimientos, en Santa Bárbara, 2 y en Comayagua, 1. La situación de la cantidad de pacientes hospitalizados el día de hoy en nuestro país está de la siguiente manera. Tenemos 1,459, de estos, 992 están en condiciones estables, 409 están en condiciones graves y dentro de la unidad de cuidados intensivos tenemos 58. Tenemos 117 nuevos recuperados, de estos, la distribución está de la siguiente manera, 22 en el Departamento de Cortés, 21 en Francisco Morazán, 26 en Colón, 19 en Atlántida, 11 en Choluteca, 4 en Valle, 12 en El Paraíso y el resto a nivel nacional. Hoy, 27 de julio del 2020, tenemos 465 nuevos casos de COVID-19. Esto suma durante toda la pandemia un total de 39,741 casos y hoy sumamos un total de 1,166 fallecidos por esta enfermedad. Pero nos alegra que hoy tenemos 5,039 recuperados en total. Estamos mejorando nuestra tasa de recuperación. La situación de los pacientes en Honduras queda un total de 39,741 casos de COVID-19. De estos, se encuentran en situación activa 33,536. Ya recuperados, 5,039 y fallecidos, 1,166. Lo que nos da una tasa de letalidad como país del 2,93%. Por favor, cumplamos todas las medidas de bioseguridad. No salga, compatriota, si no es necesario. Por favor, mantengamos el distanciamiento social. Esto quiere decir que guardemos la distancia de 1,5 a 2 metros entre cada persona. No salga sin mascarilla. Por favor, no comparta sus alimentos, no comparta sus bebidas, no comparta los utensilios de uso personal. Usemos siempre mascarilla, todos con mascarilla. Y estemos atentos de los síntomas que presentan las personas que nos rodean, para que podamos llevarlas a tiempo a una unidad de salud y evitar que se complique. Pero sobre todo, por favor, no se automedique, porque es muy peligroso. Usted podría intoxicarse porque está tomando un medicamento que no necesita o una dosis inadecuada. Puede agravar las enfermedades que usted ya posee. O puede ser que estos medicamentos estén contraindicados en su persona. Entonces, por favor, recordemos que el tratamiento maíz es solo para pacientes diagnosticados con COVID-19. No es un tratamiento preventivo. Por favor, no nos automediquemos. Recordemos que tenemos a su disposición la línea del 911, donde usted puede llamar y hay un equipo de médicos que lo va a atender y lo va a guiar en esta pandemia. Por favor, recordemos siempre abrirle las puertas a las brigadas contra el COVID-19. Ser empáticos con todas las personas que están trabajando por su salud y la de su familia. Y no olvidemos ser solidarios con todas esas personas que están cursando la enfermedad en este momento. Muchas gracias por todo y que Dios bendiga Honduras.